Con una incidencia del 2 al 5% de la población adulta, la rinocinusitis crónica con pólipos nasales es una enfermedad crónica provocada por la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Ante el estímulo de alergenos, irritantes o infecciones virales, se desencadena una inflamación y obstrucción de las cavidades de la nariz, dando lugar a congestión o goteo nasal, opresión facial, pérdida del olfato o dolor de cabeza. Adicional a esta serie de síntomas, los pacientes con esta condición desarrollan la formación de pequeñas masas suaves y benignas que se presentan en la nariz o en los senos paranasales, conocidas como pólipos nasales, los cuales suelen crecer hasta obstruir las fosas, generando dificultad para el paso del aire por la nariz. De primera línea, así como lo mejor que puedes hacer es lavarle la nariz a estos pacientes, es decir, quitarle todos los alergenos que hay en el ambiente, contaminación, polen, etc., con soluciones salinas y el otro es el esteroide nasal, es decir, un spray en la nariz que desinflama la nariz. Ese es de primera línea. Vienen los de segunda línea, lo más utilizado son las cirugías, es decir, quitar los pólipos que están ahí adentro. Se quitan, se limpia, digamos, toda la nariz, la dejas así sin ningún tipo de pólipo, esa es una. Están las terapias biológicas que cada vez están impulsándose más hoy en día, son la medicina del futuro probablemente para muchas áreas. Estos biológicos son unos anticuerpos que creamos en un laboratorio, es decir, unas defensas, y en estas enfermedades, pues justo estamos, han salido muchos medicamentos que justo hacen eso, ir a atacar o a bloquear las células que producen esta inflamación y que hacen que salgan pólipos. Entonces, esa es otra. También hay esteroides tomados, es decir, cortisona tomada. Tienen que ser en ciclos cortos, pero es una opción también. En fin, esas son como las más populares. Atención, que vayan a atenderse, que recuerden que la prevención es la, digamos, como la medicina de primer mundo. La prevención hoy en día hemos visto que reduce muchísimo los costos, es decir, si yo me espero justo a que me sienta súper mal, normalmente ya cuando voy al doctor me van a tener que hacer cosas más caras, mucho más complicadas, entonces, económicamente es importante eso. Prevenir también es súper importante justo para que no sea algo más malo después, o sea, hasta por principio de salud. Esa sería la comunicación y como la invitación a todos, ¿no? Que vayan con su médico, que los diagnostique. Si es un médico general, está perfecto. El médico general también tiene conocimiento de esto. Tal vez él pueda referirlos a alguien más especializado si ve pólipos, si ve alguna cosa ahí en la nariz que no le guste y ya a lo mejor el otorrino lo puede atender un poquito mejor, pero sí, ir al médico. Esa sería como mi recomendación. Gracias. 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 Gracias.